Es noticia El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Bastardo, informó que un tramo de la vía sur de Monagas se desplomó y mantiene incomunicado a tres municipios. La carretera que comunica a los municipios Maturín y Libertador que se encuentra al sur del estado de Monagas se vio colapsada por las lluvias que se están presentando desde hace días. Sin embargo, hay que acotar que esta carretera tenía desde hace algún tiempo una falla por falta de mantenimiento y es lamentable porque debemos recordar que esa carretera cobra un peaje a la salida de la ciudad de Maturín. Se cobra un peaje que debería encargarse del mantenimiento de lo que es la vía, de lo que es el tema de mantenerla en un estado óptimo para que todos los que se acercan a nuestro estado, que no solamente comunica el municipio Libertador con Maturín, sino que es Uracoa, Sotillo, Libertador, el municipio, el estado Bolívar y el estado del Tamacuro. El parlamentario señaló que la falta de planificación y premura en la reparación ocasionaron el desplome de esta vía. Es noticia.